Consejos de un experto powerlifter ¿Quieres saber por qué los powerlifters españoles, si quieren mejorar el rendimiento, tienen que fijarse en los powerlifters rusos? Y no en los americanos ¿Quieres saber cómo hay que enfocar la competición dependiendo del nivel que tenga el powerlifter? ¿Quieres saber cómo hay que programar la utilización del material para luego en competición poder sacar el mayor rendimiento? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy con Rubén Castro, quinto puesto en el campeonato mundial de powerlifting de su correspondiente categoría. Y sin más, empezamos. Bienvenidos al episodio número 34 del podcast de Radio Audiofit. Este va a ser un episodio un tanto especial, va a ser un tanto especial porque estoy hablando con uno de los grandes. Porque cuando se ve que Rubén está realizando un alzamiento, no sabes si se está riendo o está sufriendo. Rubén, bienvenido al episodio número 34 de Radio Audiofit. Muy bien, aquí estamos una semana más. Afortunadamente hemos tenido buen tiempo, así que hemos podido disfrutar un poquito de la naturaleza y aprovechando ahora antes del fin de semana para hacer otra escapada. Rubén, quería empezar esta conversación con un tema que hemos hablado antes de empezar a grabar y es con la cantidad de cosas, de tareas que realizas. Porque digo, bueno, esta persona se tiene que dedicar en cuerpo y alma a entrenar, pero cuando he buceado un poquito veo que vives por y para el powerlifting y que no lo aplicas solo al entrenamiento, sino que además tienes un podcast que está en su segunda temporada. Me encantan, me encantan la verdad los episodios que he escuchado el podcast. Os voy a poner el link abajo en la descripción. Se denomina Strong Coffee, es la segunda temporada, el episodio 3 acaban de grabar, donde hablan del entrenamiento personal versus entrenamiento online. Además de eso, me he llevado una gran decepción. Y la gran decepción que me he llevado ha sido porque está agotado el libro Método RV, Los secretos de la programación, que has escrito junto con el coautor Víctor Vázquez. Así es. ¿Cómo se ha agotado? Pues bueno, primero hicimos una... Lo que teníamos en mente cuando sacamos el libro, que sí que es verdad que había mucha expectación y que había poca cantidad, de hecho solo había otro libro más en español hablando sobre powerlifting, el segundo y el otro es bastante antiguo, entonces era como que había mucha expectación y nos sorprendió ya de por sí durante la presenta cuántos libros se vendieron. Luego hicimos una partida mucho más grande de lo que creíamos y esta semana nos dimos cuenta que ya quedaban pocos, anunciamos que quedaban pocos y toda esa gente, como somos tan humanos de dejar todo para el final, pues ha hecho una pequeña avalancha de nuevo y se ha agotado. Pero bueno, se ha agotado el libro físico, en el formato físico, pero lo vais a poder tener, y ya lo cuento así más o menos en exclusiva, ya que todavía no lo hemos publicado en formato e-book entero y completamente. Así que bueno, está agotado el formato físico, estamos súper, súper contentos de cómo ha sido la acogida, del feedback que nos han dado, de todos los aspectos, tanto del contenido como del propio libro físico, porque es algo que queríamos tener muy en cuenta, que no fuese un e-book más, porque todo el mundo al final está escribiendo e-book hoy en día, pero sacarlo en físico, todo el mundo me dice que es un paso más adelante y que es mucho más complejo, ¿no? Y que al final te puedes dar el batacazo de quedarte con los físicos y no sabes muy bien cuánto apostar, si tirar de mucho, hacer pocos. Entonces, estaba esa aventura ahí, pero la verdad que lo hemos disfrutado mucho. ¿Vais a volver a sacarlo en físico? La idea es que no. Si te digo que estamos ya escribiendo más libros, o sea, no tenemos en mente sacar más en formato físico este, pero nunca se sabe, no sabemos si en un futuro lo pondremos en Amazon, si sacaremos otra tirada o un remake, no lo sabemos, pero actualmente lo que tenemos en mente no. De acuerdo, de todas formas voy a poner abajo en la descripción el link donde aparecerá que cuando esté disponible el e-book podéis acceder a él. Además, Diego, tienes un curso, curso de programación en powerlifting. Sí, así es. Bueno, cuando sacamos el libro nos pedíamos mucha gente un curso porque llevábamos mucho tiempo haciendo formaciones presenciales. Víctor y yo, desde que montamos RV hace ya cinco años, estuvimos, digamos, haciendo formaciones por un montón de voz de profis. Somos profesores en diferentes másteres universitarios como en Granada, en Murcia, en Sevilla y demás. Y nos pedíamos una formación online, sobre todo por el tema durante la cuarentena. Entonces, lo que quisimos llevar es toda esa ampliación de los conocimientos del libro llevados con casos prácticos y en un formato audiovisual de más de 20 horas y salió una formación, la verdad que es increíble, muy, muy, muy práctica y que se vendió en conjunto con el libro, pero que eso sí que sigue estando disponible y ha sido también una pasada. Con todos los casos prácticos y con toda la apuesta de toda esa teoría que estuvimos dando, repasando. Y muy bien, la verdad que muy contento de cómo ha ido saliendo porque fue poco a poco, ¿no? No fue grabar todo ese curso entero del tirón, sino que ha sido poco a poco dándonos la oportunidad de cada vez ir metiendo más información y poder tener contacto continuo con los álbumes. Nadie diría que te da tiempo para entrenar. Bueno, pues esto es una parte, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, entrenar, Víctor y yo lo que decimos, que si trabajamos de la forma online es porque nuestra prioridad es el entrenamiento y poder dedicar 3 horas, 4 o 5 días a la semana a entrenar es lo primero y luego llega todo lo demás, ¿no? Creo que un error muy común es ver cómo entrenadores que van creciendo cada vez le quitan más tiempo al entrenamiento y se lo dan más al trabajo porque es lo que hay. Y esto lo he visto también en la universidad. Profesores que se van metiendo poco a poco y que dejan de dado su deporte o cuando entran a estudiar, incluso mis compañeros que eran deportistas de élite dejan el deporte y cada vez lo hacen menos para dedicarse a otras cosas, ¿no? Y creo que eso es un error, Garrafal, que te descentra un poco la atención de con quién estás tratando tú cuando estamos hablando de entrenar a atletas. Sí, efectivamente. Nada mejor que experimentarlo en tu propio cuerpo, ¿no? Totalmente. Es lo que más valora el alumnado, ¿no? Cuando tú lo experimentas y además has trabajado con ese tipo de deportistas. Bueno, y todo esto para realizar un quinto puesto en el campeonato mundial. Sí, el año pasado fue mi último año junio. Las competiciones de Pugolisting se dividen por categorías de edad. Hay sub-18, sub-23. Sub-23 era mi categoría junio. Yo compito en la categoría de menos de 93 kilos y fue un año brutal porque competí muchas veces y encima a muy alto nivel. Competí a principios de año en el campeonato de España. Competí en junio después en el mundial. Competí después también en octubre en el campeonato de España juniors y luego en diciembre en el campeonato de Europa. Entonces fue un año muy, muy, muy intenso, muy duro, alcanzando picos de rendimiento para competiciones de más alto nivel. Y la verdad que la experiencia en el mundial fue una pasada en Suecia y estuvimos en un quinto puesto con un nivel increíble, una auténtica locura. Ver a los americanos, ver a los suecos, ver todo lo que se movía, cómo el Eico estrenaba material. Una pasada. Fue una experiencia brutal. La verdad es que se te pone la sonrisa ahora que estamos hablando. Para las personas que lo estén escuchando, si podéis acercaros a YouTube y mirarle, veréis que no solo levanta sonriendo, sino que también aquí se ve que lo vive. Cuéntanos cómo fuiste capaz de alcanzar en ese periodo tan corto de tiempo, en esos cuatro campeonatos, en el de España, en el mundial, en el de España junior y luego en el europeo, esos picos de forma. ¿Seguiste alguna estrategia específica? ¿Te centraste en algo concretamente? Porque alguien podría decir que es casi una hazaña muy grande haber alcanzado esos cuatro picos de rendimiento en un espacio de tiempo tan relativamente corto. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que decimos es que muchas veces no es bueno competir tanto, aunque esto tendríamos que diferenciarlo entre principiantes, intermedio y avanzados. Pero bueno, digamos que a grosso modo, los principiantes deberían competir mucho más que los avanzados. Yo no soy élite, pero sí ya llevo bastante tiempo entrenando mucho más que la media y sobre todo aquí en España de la mayoría de gente que practica powerlifting y no debería competir tanto. ¿Qué ocurre? Hay situaciones excepcionales como puede ser ese último año de etapa subjunior o de etapa junior o que vaya buscando un récord en concreto. Entonces fuimos a por todas y apostamos para ir a todas esas competiciones. No todas salieron igual de bien, precisamente por eso, porque no puedes alcanzar un pico de la misma magnitud tantas veces en un mismo año. Y lo que hicimos fue segmentarlo, por así decirlo. Digamos que eran dos competiciones nacionales y dos internacionales. Y luego también por el tiempo que había entre una y otra. La primera competición, que fue el Campeonato de España, aunque no salió muy bien, la verdad, teníamos tiempo suficiente para prepararla. Luego teníamos muy cerquita la competición del Mundial, que sin embargo sí que salió bien, seguramente, y muy relacionado porque no alcanzase un pico tan alto en la primera competición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, después tuve más tiempo para prepararme. Digamos, para la segunda temporada tuvimos dos competiciones cerca en el primer año. Una amplió tiempo y otras dos competiciones cerca al final del año. Entonces, el Campeonato de España Junior fue el que mejor salió porque fue la preparación más larga. Al final, como decíamos, tuve más tiempo para prepararme y no alcanzar un pico tan rápido de nuevo. Y al final, el Campeonato de Europa, que fue muy cerquita. Y aunque no fallé ningún movimiento en el Campeonato Junior, que fue antes, y no me quemé mucho, simplemente el salir a competir ya tuvo su resultado. Entonces, en el Campeonato de Europa, aunque salió bien, no salió tan bien como podría haber salido si hubiésemos hecho menos competiciones. La idea fue preparar por bloques. Dos más importantes, dos menos importantes, hacer un piquín más largo en una, piquín más corto en otra, o darle el bloque de volumen o de más trabajo al que no fuese tan importante. Entonces, como que primero creo esa base para después hacer ese pico de rendimiento, ya sea en mayor o menor medida. Has mencionado que depende del nivel que tenga una persona, si es principiante, intermedio, avanzado o élite, el número o la frecuencia con la que competir va variando. No sé si podrías profundizar un poquito si esto sigue una escala inversa, donde los principiantes pueden o deberían competir más, o al revés. Sí, mira, esto es una cosa que hablo mucho, que nos caracteriza porque choca un poco con lo que cree la mayoría. Ocurre una cosa, y es que en España se tiene mucho miedo a competir. Y esto es simplemente porque la mayoría de personas que compiten en Power no están acostumbradas a ser protagonistas en un deporte, ¿vale? O vienen de estar practicando un deporte de equipo o directamente nunca han competido, ¿vale? Sin embargo, quien viene de deportes individuales, lo primero que quiere hacer cuando llega el populist es competir, porque tiene esa ansia, tiene esa chispa de la competición. Y es algo que me encanta a todos mis levantadores o a gente con la que empiezo a entrenar en la entrevista. Es una de las cosas que primero le pregunto cuál es su pasado deportivo, cuál es su bagaje. Si ha competido, no solo practicado deporte y a qué nivel, ¿no? Porque eso me va a dar mucha información de la predisposición, a no ser que tengamos un caso de que se haya quemado. Pero esto no ocurre en Rusia. Y en Rusia, que son además el ejemplo donde tenemos que fijar nuestra atención. Y no en Estados Unidos, como la gente se cree, como modelo, ya que nosotros somos muy parecidos a Estados Unidos, simplemente que son más cantidad de personas. Pero en Rusia sí que tienen un modelo bien preestablecido en el que, por etapas de edad, saben exactamente qué tienen que hacer. Durante los diez primeros años de vida o, digamos, de entrenamiento, todo el mundo trabaja de la misma forma y crea una base general, ¿vale? No se especializa, como ocurre en, a lo mejor, en países como China, que están haciendo halterofilia desde que tienen cinco años. No, en Rusia se trabajan de forma general. Cuando ya terminan esa parte de preparación general, empiezan a especializarse poco a poco en su deporte, pero lo hacen de una forma muy, muy lenta. Durante esos primeros años, imagínate que en Power pueden competir a partir de los catorce, empiezan a competir con muchas frecuencias. Y esto no es un poco contraintuitivo, competir mucho siendo joven no es malo. Bien, pues lo que tienen es lo que yo decía anteriormente. Van segmentando competiciones importantes o competiciones menos importantes. Y tan solo una de las competiciones que hacen durante esas primeras etapas es importante. Y el resto es como si fuese un día más de entrenamiento. Solo que lo haces en la tarima y empiezas a ganar experiencias. Empiezas a no ponerte nervioso, a situar tu mente dentro de la competición. Y estamos hablando que a lo mejor compiten seis veces en un año cuando son principiantes. Desde esa etapa, desde los catorce hasta los dieciocho años. No, aproximadamente esa etapa subjunior. Entonces, estamos viendo que los principiantes deben competir mucho. Pero solo seleccionar una competición, si acaso, importante en la que puedas darlo todo. Y el resto, no pasar del 90 al 92% de tu RM y que simplemente sea como un día más de entrenamiento. Con lo cual, no te va ni siquiera a perjudicar para que al día siguiente o a los dos días puedas volver a seguir entrenando. Porque imagínate lo que supondría competir seis veces en un año y tener que estar una semana de parón porque al final el cuerpo necesita ese descanso. Luego pasamos a etapa intermedio. Conforme más nivel vayamos teniendo, vamos compitiendo menos. Las competiciones van siendo cada vez más importantes. Esto podría ser, pues por ejemplo, esa etapa de junior. Y normalmente, pues van a competir en vez de cinco o seis veces al año, van a competir entre tres y cuatro. Y seleccionando dos importantes y dos no importantes, como decía anteriormente que fue mi caso. En este caso, pues durante la primera, la primera parte del año, por ejemplo, antes de verano, pues seleccionas una competición suave y una competición más fuerte. Y al final del año, una competición suave y una competición más fuerte. Si encima se va alternando, es lo ideal, ¿no? Eso sería, digamos, cómo tiene que tratarse una persona más intermedia. Conforme más nivel va pasando, llegamos a levantadores más experimentados, que son más fuertes cada vez, que además son mayores, porque suelen ser categoría open o categoría master. íbamos viendo que se compite cada vez menos. Incluso llegaba al extremo de los máster que nunca tiran RM entrenando y todos sus récords lo hacen compitiendo porque no pueden gastar esas balas, por así decirlo, a la hora de llegar a la competición y no se pueden quemar en un simple entrenamiento, sino que las fuerzas que le quedan, por así decirlo, aunque se diga así, tirando cargas altas, no se la pueden jugar para una competición, sino que lo hacen entrenando. Conforme más nivel tienes, al final acabas compitiendo una o dos veces al año, nada más. Entonces vas seleccionando cada vez competiciones más importantes. Por eso ya no compiten, a lo mejor, a no ser que lo obliguen en un campeonato nacional y simplemente intentan ir a internacionales. Entonces esa es un poco la idea y la filosofía de cómo vas pasando a través de tus etapas y cómo lo puedes relacionar tanto con la edad como con tu nivel de experiencia y demás. Al final lo que vemos es que la mayoría de personas empiezan a competir y se ponen muy nerviosos porque no son normalmente, como decía, protagonistas de un deporte y entonces esos nervios también se entrenan. La competición, digo que es una habilidad y como tal, una habilidad se entrena. Entonces esto es exponerte a esa misma habilidad y cuanto más contextos hayas estado, mejor y más recursos vas a tener porque no es lo mismo y te lo aseguro competir aquí en España o en tu pueblo o en Andalucía cuando estamos rodeados de toda nuestra gente que salir a un campeonato internacional y irte a un viaje a Estados Unidos donde un sitio donde a lo mejor ni siquiera entiendes el idioma y que estás viendo a tus ídolos al lado tuya calentando y eso te entra una cosa por el cuerpo que es indescriptible. Veo entonces que tiene muchísima importancia según lo que has dicho de que en Rusia empiezan compitiendo varias veces al año incluso 5 o 6 para luego ir disminuyendo que lo utilizan por un lado como entrenamiento pero por otro lado como la propia práctica para mejorar esa predisposición mental a la competición. Es decir, lo utilizan también como una especie de entrenamiento o de práctica psicológica. ¿Qué importancia tiene para ti la predisposición mental ante la competición? Pues la verdad que bueno, es algo que cada vez ha ido cobrando más y más importancia pero hasta un punto de tener que estructurar la programación a través de la parte mental. ¿Esto qué significa? Que siempre nos obsesionamos muchísimo con intensidad, con volumen, con frecuencia, con estos factores tan importantes no en la parte de la teoría de la programación del entrenamiento pero dejamos de lado factores tan importantes como la parte mental que es una cosa que no somos conscientes realmente de cómo puede aumentar nuestro rendimiento. Esto parece que es el típico que te está diciendo que tienes que meditar para controlar tus sentimientos o venga vamos que tú puedes no, no es que no tenemos que verlo así. Estamos hablando de que yo tengo atletas como Amira que si un día me llama durante un lunes por la mañana y me dice que no va a ir a entrenar porque se siente mal porque no ha dormido por la noche o que ha tenido problemas personales o problemas de barriga o cualquier cosa y yo le digo ve al gimnasio vamos y allí decidimos pero sales de casa y vamos llegar al gimnasio tirar un récord de pre de banca y ni siquiera esperárselo un récord histórico estamos hablando de que te empiezas a calentar tienes malas sensaciones empiezas a motivar empiezas a ver que en realidad no tienes tan malas sensaciones empiezas a cambiar el chip empiezas a cambiar el foco y al final sin darte cuenta acabas tirando un récord y eso es un ejemplo de situaciones que he vivido es un ejemplo también el cómo a una persona puede tener tres tipos de puntos de estancamiento en un movimiento puede ser técnico puede ser físico o puede ser mental todo el mundo se centra normalmente en un punto de estancamiento físico no te falta fuerza en el glúteo a veces si el entrenador es bueno se puede centrar en un punto técnico y ver cómo mejorarlo pero muy poquitas veces escuchamos que hay un punto de estancamiento mental esto puede ser un número redondo como por ejemplo una cifra de 200 kilos en sentadillas o esto puede ser romper una barrera de una marca con la que te has lesionado varias veces o puede ser romper la marca de tu rival y quien lo ha superado pueden ser diferentes puntos o diferentes formas en el que tienes que atacarlo para mí la parte mental últimamente está cobrando una importancia increíble y no solo del día de la competición que es como nos fijamos muchas veces no voy a contratar un psicólogo para la competición no tienes que entrenarlo día a día pero día a día es que tienes que ir a por todas en cada sesión que encuentren mejor o peor saber tomar mejores decisiones enfocar las cosas desde otro punto de vista la verdad que esto daría para un tema y hablar largo y tendido porque es una pasada los deportistas tienen que confiar en ti en mayor medida si vas a ser también en cierta medida un el responsable o un entrenador más de su estado anímico me explico yo puedo ser muy bueno técnicamente porque puedo valorar muy bien el aspecto técnico y el aspecto físico pero cruzar esa barrera y llegar a ese aspecto mental a que esa persona que no cree algo le dices tú que tiene que creer y que tiene que dar un paso para adelante y confía en ti por lo tanto lo hace eso requiere un grado de confianza un plus eso es increíble pero totalmente de hecho la confianza tienes que ganártela porque alguien te contrate como entrenador tú no tienes una confianza ganada pero ni de lejos ni muchísimo menos yo tengo atletas que llevan trabajando con nosotros cinco años ¿vale? cinco años de forma ininterrumpida específicamente para para powerlifting alguno tengo incluso más de antes de que se fundase RV yo llevo entrenando gente desde que tengo 16 ayudando a compañeros y demás y eso la confianza se gana y se construye a ti porque te contraté alguien como digo te puede decir no no yo voy a muerte contigo confío ciegamente en ti porque te he escuchado porque me he formado porque tal porque te he seguido no no esto es el día a día pero claro es muy difícil puedes tener una persona con más predisposición porque ya la digamos que la has enamorado en cuanto a tu forma de ver el entrenamiento y tu filosofía y tu sistema o tienes que trabajarlo mucho ¿no? y para eso es muy importante ese día a día que comentaba de ir explicando y educando para mí una parte fundamental del entrenamiento es educar pero esto lo aprendí no por el entrenamiento sino porque bueno yo tengo dos lesiones de la espalda yo tengo dos hernias tengo una hernia L4 L5 L5 S1 y aparte de chicos jugando al fútbol también me operé dos veces de la rodilla del ligamento gruzado y del menisco la parte de la espalda de ayudar a atletas de powerlifting a rehabilitarse y a recuperarse de este tipo de lesiones es lo que realmente me ha hecho tener que aprender y a educar o que gane en la cama confianza un levantador si yo les digo que hoy van a hacer peso muerto y mañana les va a doler la espalda y les estoy avisando ¿vale? ya lo va a entender muchísimo mejor ostras esto es algo que controlaba porque ya me lo ha dicho Rubén que va a ocurrir así pero es que me ha dicho que a los dos días se me va a pasar y que si ando y que si me mantengo activo si hago la neurodinamia si hago mi activación mi movilidad mi tal se me va a pasar y voy a estar mejor y cada vez esa tolerancia va a ir a más pues perfecto es verdad se está cumpliendo lo que dice Rubén pero yo antes ya los voy educando porque si de repente le pongo el entrenamiento no le digo nada y el día siguiente le duele la espalda piensan que ya han retrocedido un paso bueno pues esto es un ejemplo y al final lo puedes aplicar a cualquier tipo de cosa pero tú tienes que ser parte activa del proceso de educarlo y de que confíen realmente en ti porque al final es como cuando tú le pones una variante que no le gusta o levantador y se siente incómodo se siente mal y se siente flojo porque encima le baja la RM y su autopercepción de la mejora disminuye oye espérate que estamos dando dos pasos para atrás para dar cinco para adelante entonces sé paciente y si encima le traigo un caso práctico que ya haya ocurrido pues mejor aún lo ve más cerca si le pongo diferentes ejemplos aparte de como decíamos ese caso práctico con teoría con artículos con lo que lo que necesite cada uno pues va a ser un proceso mucho más fácil pero al final no eres un gestor solo de ese estímulo necesitas esa confianza ¿qué importancia tiene la conversación previa que tienes con tus deportistas antes de las competiciones? y te voy a explicar porque te realizo esta pregunta hablando con en otros deportes hablando con entrenadores de campeones y subcampeones mundiales en deportes de equipo y deportes individuales me han comentado que esa conversación previa es vital a nivel de motivar al deportista y a nivel de que ellos sean capaces de pensar que pueden romper un récord o que pueden quedar primero o segundo en este caso son dos amigos que tengo tienen un campeón mundial y un subcampeón mundial ¿qué importancia tiene para ti esa conversación previa cuando le agarras de la cabeza le das posteriormente esos golpes en la espalda te mira a los ojos le miras a los ojos ahí hay un diálogo pues totalmente pero antes de llegar ahí creo que incluso esa conversación previa empieza antes hace poco hubo una competición de populisting de la federación WRPF en España hay varias federaciones ¿vale? bueno pues en esta federación teníamos al que es el actual campeón de España ¿vale? y lo entreno yo y es una mala bestia increíble con una barba brutal un vikingo que asusta y que da miedo y tuve una conversación la noche antes de la competición porque de repente se vio en el que él había estado siempre como ser el número dos y ahora era como el número uno y todas las miras estaban en él por lo cual los nervios estaban increíblemente altos y es una situación que él mismo no reconocía tuvimos una llamada la noche anterior porque además yo en mi equipo tengo un psicólogo deportivo con el que me apoyo ayudo cuando tengo cualquier tipo de duda derivo a mis levantadores hacemos trabajo en conjunto y aunque yo aprendo muchísimo de la parte de psicología siempre hace falta tener a alguien y lo llamé por teléfono y en vez de estar motivándolo oye tú puedes tú tal tú no sé qué hicimos un repaso de la digamos esa preparación que había tenido tan buena y le hice ver que no había fallado una repetición en toda la preparación que estaba para más kilos en todo y que se había quedado con sensaciones y ganas de más que se había recuperado de todas las lesiones y molestias de todas las victorias que ya tenía antes de llegar allí porque parecía que el único objetivo era la competición los 900 kilos de total pero teníamos que tranquilizar y ver un repaso de todo el camino que habíamos llevado cuando se sintió tan competente de todo lo que había hecho él mismo me dijo ¿qué hago en todo? es que es verdad lleva razón es increíble todo lo que hemos hecho hasta ahora mañana simplemente queda ir a recoger digamos el trofeo porque ya había ganado la competición ya solamente esa conversación previa del día antes fue fundamental para calmar los nervios de hecho al día siguiente me lo dijo que estaba muchísimo mejor que había agradecido muchísimo esa conversación también y luego ya la parte de entrar en el juego de la activación que es una de mis cosas favoritas tengo un vídeo con Víctor de la competición del campeonato de España del año pasado levantando 328 kilos que todo el estadio todo el estadio el pabellón en llamas yo delante animándolo gritándole chillándole hablando focalizando esto depende mucho de cada persona hay personas que tengo que tener una conversación muy tranquila antes para bajar el nivel de activación y los nervios y que se centre en lo que tiene que ejecutar en la técnica y demás que suele ser con la mayoría de principiantes o con los levantadores avanzados como Víctor lo que tengo que hacer es motivar crear ambiente crear algo único y no tiene que pensar en la técnica la tiene más que automatizada y de esa activación sea máxima para un último levantamiento en peso muerto donde ya estamos fatigados y donde más afecta es la fatiga psicológica más que incluso la fatiga mental después de tantas horas ¿no? entonces voy jugando un poco con eso pero esa parte para mí es una pasada cuando yo cojo a un equipo le tenemos nombre incluso le llamamos la envolvente cogemos a los diferentes entrenadores que estemos en el pabellón con el levantador uno delante otro detrás alrededor en equipo los motivamos los mentalizamos y salimos digamos a la tarima juntos ¿está el vídeo en YouTube? está el vídeo en Instagram en YouTube bueno es igual en Instagram vale pues me vas a pasar luego el link y voy a poner el link abajo que seguro que verlo es una auténtica gozada vamos a ir a aspectos un poco más hemos pasado un poco por el tema de la importancia de la psique la importancia de la mente hemos hablado un poco de la programación y vamos a ir a un aspecto que está tomando bastante relevancia un aspecto que parece diferenciar mucho o en cierta medida a los deportistas élites en powerlifting de los élites avanzados de los deportistas principiantes estoy hablando concretamente de la fuerza muscular normalizada que se traduce en un parámetro que se denomina la tensión específica es decir ¿cuánta fuerza máxima somos capaces de desarrollar por área de sección transversal? lo voy a explicar de otra forma imaginémonos que tenemos un folio ¿vale? un DIN A4 que es por todas las medidas más o menos conocidas son del orden de 29 de alto por 21 de ancho y entonces lo que hacemos en dicho folio es ¿cuánta fuerza somos capaz de aplicar sobre dicho folio? y aquí tenemos dos personas puedo ser yo y puede ser Rubén la fuerza que vamos a aplicar sobre dicho folio dando por ejemplo un puñetazo va a ser siempre mayor la de Rubén ¿de acuerdo? y en mi caso va a ser siempre inferior eso ahora lo trasladamos al músculo si troceamos un músculo lo cortamos directamente para medir el área de sección transversal donde veríamos todas las fibras musculares es en ese área por ese área cuánta fuerza somos capaz de ejercer si Rubén y yo tenemos un músculo imaginémonos que es del mismo tamaño y ese área de sección transversal son 4 centímetros cuadrados yo voy a ser capaz de ejercer por ejemplo una fuerza de 10 newtons y Rubén indudablemente va a ser capaz de ejercer una fuerza por lo menos 6 veces superior eso es la tensión específica que parece ser que es un parámetro determinante del rendimiento o del éxito en el powerlifting no sé qué opinión te merece esto Rubén y si hay alguna forma específica de poder mejorar esta tensión específica de un determinado atleta bueno pues de cara por ejemplo los deportes de fuerza esto me lo llevo a una parte más simple no tanto a la parte más fisiológica interna y demás donde como hemos visto nos podemos perder un poquito más y más complejo yo era muy friki de analizar hasta ese punto de por qué se transmite entre una fascia y otra la fuerza por qué aumenta más que la propia tensión dentro de una única fibra y demás me parece una pasada llevándolo a la parte más práctica por así decirlo lo que vemos es que dentro de los diferentes powerlisters la capacidad de generar tensión máxima de sufrir bajo un peso y de por tanto expresar una cantidad de fuerza en un punto concreto que al final es donde más nos importa que es en el punto de estancamiento que es donde se pierden los levantamientos es mejorable es entrenable y por eso los levantadores más avanzados la tienen y aquí la pregunta surge es esos levantadores avanzados digamos la tienen de forma innata o es entrenable y como digo es entrenable sin duda o sea como que vino primero el huevo o la gallina como cuando hablaba el otro día con mis amigos Fisio si los ligamentos de los arterófilos son más gordos que los de las personas normales eso es porque ya lo tenían antes o porque el entrenamiento lo ha hecho así entonces en este caso la ciencia te dice que la capacidad de sufrir bajo una carga y de movilizarla más lenta parece ser que no es entrenable estudios de vadillo en el que diferencian diferentes grupos no hay una diferencia significativa en el grupo de más experiencia respecto a los otros tres grupos como publica en uno de sus libros sin embargo si hay una pequeña tendencia aunque no llegue a ser significativa ¿qué ocurre? la mayoría de estudios esto no son personas entrenadas de verdad para lo que un estudio es una persona entrenada para mí es un principiante o un intermedio como mucho ¿vale? eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a lo mejor para mí un principiante es que lleve menos de tres años o cinco entrenando dentro de diferentes rangos de principiante y en un estudio con un año de entrenamiento ya se considera que pueda ser avanzado ¿no? entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta luego también las marcas cuando yo hablo de gente avanzada son gente avanzada de comparar el máximo nivel y que me digan en un estudio que una RM puede durar 32 0,32 en establecerse y yo he tardado en una repetición después de hacer tres en 275 kilos de sentadillas en la tercera he tardado casi ocho segundos de fase concéntrica en completarla cronometrada y manteniendo una técnica prácticamente impoluta yo soy un ejemplo de esa capacidad de green y de lucha ¿no? que le llamamos que es de nuestro libro lo comentamos mucho y esa capacidad de generar tensión interna y no desconectar porque al final es una orden de tu sistema nervioso para que tú sobrevivas porque tú estás ante un peso máximo y te puedes romper o puedes tener una lesión si sigues luchando o expresando esa capacidad para superar una carga tu cuerpo dice oye corta que te vas a lesionar pues ese umbral se puede inhibir se puede mejorar esa capacidad de lucha de sufrir y de generar esa tensión hay diferentes formas de poder hacer esto en cuanto a adentramiento lo primero es la parte mental no podemos tener miedos o barreras y esto se ve muy claro en que una persona es capaz de luchar muchísimo más un peso muerto y crear esa tensión en un peso muerto que hacerlo en una sentadilla porque la sentadilla es el movimiento más mental tenemos un peso en nuestra espalda que si se nos va adelante creemos que nos va a lesionar la espalda que si se nos va hacia atrás creemos que le va a dar a nuestro compañero que si se cae al suelo va a generar un alboroto increíble y mucha gente ni siquiera nunca ha fallado una sentadilla sin embargo en el peso muerto lucha y si no puede la tira y se acabó vamos por movimiento conforme más experiencia vayamos ganando también más experiencia sufriendo bajo una carga igual que decíamos con el culturismo que no es lo mismo decir que tengo un RIR 1 un principiante que un RIR 1 un levantado una persona avanzada un culturista avanzado que es capaz de sufrir muchísimo más en movimientos digamos multiarticulares se ve más todavía ¿no? se puede mejorar haciendo series al fallo un RAP se puede mejorar usando resistencia acomodada como comas o cadenas que aumenten el tiempo bajo tensión en esa zona específica se puede mejorar haciendo pausas pausa en la zona de la muerte que se llama una pausa en el sticking point por ponerte un ejemplo a mitad de la rodilla en un peso muerto justo después del rebote en una sentadilla después de los primeros centímetros en un press de bancarrado haciendo una pausa mantienes el tiempo bajo tensión ahí y tu cerebro se acostumbra a estar generando tensión en ese punto concreto esto cuando tuvo la teoría de la velocidad del entrenamiento no se contemplaba esto era darle la máxima velocidad posible en la fase concéntrica y que eso era una aberración frenar un movimiento para después volverlo a acelerar en la mitad de la subida pero sabemos de sobra por la experiencia que esto genera unos beneficios increíbles y como decíamos porque no estábamos teniendo en cuenta el aspecto mental y solo nos estábamos fijando en los aspectos de disparo a nivel del sistema nervioso y de activación pero sin duda como te decía lo que más me gusta al final es mezclar la herramienta de esas series de ANRA ¿vale? de llegar a sufrir en esas últimas repeticiones con cargas sub máximas porque son capaces de incluso reflejar velocidades más lentas de las que podríamos en nuestra 1RM porque podemos sufrir más con cargas sub máximas que con cargas máximas y luego ir poco a poco entrenando la exposición por esa parte mental también a esas cargas más altas cercanas al 1RM que podemos hacerlo no solo con el movimiento de competición sino con variantes y así también disminuir el riesgo de lesión y también hacernos fuertes en puntos débiles o puntos más fuertes hay una gama increíble de opciones aquí ya te digo esto es un poco para que tengamos tintes e ideas sé que es mucha información pero es un tema que da para mucho me ha llamado mucho la atención voy a poner también una analogía de lo que has que montado de que esa tensión que es física pero a la vez es mental se puede entrenar diciéndole a una persona que antes justo del sticking point estate quieto y aguanta porque te vas a acostumbrar a sufrir a esa tensión y en última instancia no vas a entrar en pánico y vas a dejar de luchar en una entrevista que escuché a un militar estadounidense y también se realiza con surfistas y con buceadores hay una técnica que se utiliza que es coger la cabeza y metérsela debajo del agua directamente a ver cuánto tiempo aguantan y cuando tienes ganas de salir no sales no te dejan salir ¿para qué? para que te acostumbres primero vas a entrar en pánico y que luego te acostumbres que entrar en pánico no es tan pánico porque aún así eres capaz de aguantar en el caso de las militares por razones obvias y en el caso de los surfistas pues si estás cogiendo las grandes también por razones obvias porque todavía no has salido cuando cae otra ola encima y tienes que aguantar todavía 15 segundos más y en definitiva es exponer a nuestro cuerpo a ese límite en el que situación normal entraríamos en pánico pero que mediante ese entreno y en este caso tú lo has puesto muy claro se puede evitar que entre en pánico y que en última instancia dejes de intentarlo eso también me ha encantado el ejemplo que has puesto en los estudios que dicen de la velocidad media que se levanta un RM y demás yo llego a ver velocidades medias de 0,06 0,05 lo que está sufriendo la persona en ese momento es indescriptible pero lo están moviendo a esa velocidad lejos de ese 0,11 0,13 o 0,18 que podemos llegar a hacer los muy paquetes es decir esa capacidad de sufrimiento y por otro lado has mencionado el uso también de material y por aquí va la siguiente pregunta como también un medio más para entrenar y para mejorar ¿qué periodización se le puede dar al uso del material o cuál es la influencia el uso de material a lo largo de la temporada dependiendo de aquello que quieras conseguir periodizas también el uso de material dependiendo de cuál sea para obtener mejoras en el rendimiento hablamos de material soportivo de rodillera y demás ¿verdad? para ponerlo un poquito en contexto pues sí por supuesto de hecho puede ser la pregunta que más quebradero de cabeza me da diariamente con mis levantadores oye hoy uso cinturón hoy hoy uso cinturón oye para esta variante me pongo rodillera oye tal oye tal de hecho hay que educar muchísimo porque es increíble la falta de digamos de consenso que tenemos y el amplio abanico de opiniones vamos a ver gente que no se quita el material nunca y gente que no lo quiere usar nunca ¿vale? y tenemos que tener en cuenta el objetivo y a lo que nos dedicamos el powerlifting se trata de movilizar la mayor cantidad de carga posible con lo cual si nos permiten utilizar material que nos haga mover más carga tienes que usarlo porque no te van a dar una medalla por ser el mejor levantador a nivel de ética oye has levantado 300 kilos sin cinturón pero es que el otro ha levantado 300 kilos y medio con cinturón y te ha ganado ¿vale? si tú por usar el cinturón hubieses levantado 301 hubieses ganado tú y eso es muy muy importante ¿vale? porque los campeonatos se ganan por los kilos no por la ética o por el material que utilices o no entonces siempre que esté dentro del reglamento eso tenemos que tenerlo muy en cuenta ahora teniendo en cuenta también cómo fortalecernos y cómo periodizarlo ¿vale? al final depende como todo el contexto pero es muy sencillo nosotros somos muy partidarios de usar el material cuando estamos cerca de competición y en función del nivel del levantador cuando estamos lejos o no ¿esto qué quiere decir? tenemos muchos principiantes que no saben usar el material porque no lo han usado nunca porque le han visto en vídeos de YouTube que es malo y que no hay que usarlo con lo cual han estado entrenando tres años siguen siendo principiantes y no han usado nunca el cinturón pues desde que están empezando a trabajar ya sea un bloque de hipertrofia mismo lo están introduciendo porque tienen que empezar a ganar experiencia con ese material y es tiempo que han perdido previamente por así decirlo ¿no? porque el material te cambia la técnica ¿vale? tienes que aprender a usarlo y un cinturón de por sí no va a mejorarte el rendimiento si tú no sabes hacer una buena maniobra y un gesto respiratorio para sacarle partido ¿ok? luego si ya tenemos un levantador típico un intermedio que ha aprendido a usarlo y que lo usa cuando tiene que hacerlo y cuando no hemos terminado una competición importante tenemos un periodo de off season en el que estamos trabajando hipertrofia o estamos trabajando otros tipos de aspectos lo vamos a pegar a lo mejor cuatro semanas sin tocar el material ¿vale? y vamos a resensibilizar a nuestro cuerpo y nuestra mente de que no tenga esa dependencia por el material eso por supuesto conforme vaya aumentando la intensidad del entrenamiento o puntualmente a no ser que vayamos a usarlo como variante sin material pues lo usaremos o no esto quiere decir que a lo mejor se presenta una competición y tenemos que empezar a introducirlo o no tenemos una competición dentro de mucho tiempo y hemos decidido hacer un bloque y ver cómo es nuestra RM sin material ¿vale? o sea que fija hasta este punto que no es que si tiras sin material es peligroso no, no, no no es peligroso si tú tienes un buen control no es peligroso simplemente vas a mover menos carga no hay ningún tipo de problema en absoluto y luego también tenemos que tener en cuenta si tenemos alguna dependencia psicológica pues porque haya tenido una lesión en la espalda como comentaba y no son capaces de levantarse sin el cinturón o cualquier tipo de aspecto ¿no? pero podemos programar variantes sin material para hacernos fuerte o para ver simplemente cuántos kilos nos dan debemos programarlo en función de la fecha de la competición cuanto más cerca todo más específico y lo meteremos y cuanto más lejos pues no lo meteremos porque llega mucha gente que dice que va a competir sin cinturón sin cinturón sin cinturón sin cinturón no es que me estoy haciendo fuerte pero es que estás entrenando con una carga crónica semana a semana que es menor o sea estás generando un menor tonelaje y un menor volumen de entrenamiento total del que te estás adaptando con lo cual tus ganancias van a ser menor y luego ya sin embargo también llegas a la competición te lo pones en el cinturón no tienes buenas sensaciones porque no tienes ese feeling con el material ¿vale? y encima tienes que competir sin el cinturón porque te está quitando más kilos de lo que te podría dar con lo cual como decía hay que adaptarse una respuesta más buena y más completa que nos has dado Rubén vamos a terminar la conversación con una última pregunta que es la siguiente parece ser que las ganancias de masa muscular en principiantes y demás aportan muy poquito a las ganancias de fuerza la relación digamos si fuera una correlación es bastante plana algunos estudios lo cifran un 2% bueno independientemente de que sea un 2% o sea mayor es muy poquito en comparación con la relación o el porcentaje de variabilidad que explican en el caso de gente experimentada que las ganancias de masa muscular cifran que pueden ser pueden aportar perdón hasta un 65% de las ganancias de fuerza no sé si tienes tú también en tu experiencia o tu experiencia corrobora un poco estos datos si es así o si no y en el caso de que sea así si esto influye en cómo vas a realizar la programación del entrenamiento para intentar mejorar o maximizar las ganancias de masa muscular en el caso de que sea un deportista de alto nivel aquí me gustaría empezar con una frase que me encanta y que lo define prácticamente un poco todo la fuerza es una habilidad y la hipertrofia es una adaptación teniendo ya en cuenta esto esta frase ya nos está diciendo un montón de cosas ¿no? quiere decir que yo la fuerza en una misma sesión la puedo mejorar ahora estamos hablando de aumentar mi 1RM con un principiante sin embargo mi hipertrofia no puedo y aún seas principiante o seas avanzado porque para generar hipertrofia tengo que dar un estímulo tengo que meter unos nutrientes dar un descanso y crear ese tejido sin embargo la fuerza al ser una habilidad significa que yo veo a una persona haciendo un gesto y le ayudo a modificar diferentes aspectos y de repente hace mejor ese gesto hace mejor esa habilidad y por lo tanto puede expresar esa fuerza mejor ¿vale? entonces eso significa que la adaptación a la habilidad puede ser muchísimo más rápida que lo que sería la adaptación a la hipertrofia ¿ok? de entrada simplemente una persona entra en el gimnasio en el primer día que hace sentadilla y la primera repetición no es igual a la última entonces ya está mejorando es lógico que digamos cómo se explique la mejora de las fuerzas no lo explique la hipertrofia ¿vale? por simplemente este hecho ¿vale? son cosas completamente distintas tenemos que tener en cuenta también que la idea de un levantador o un atleta o cualquier tipo de de persona con la que estemos tratando tiene que ser intentar trabajar con ella a largo plazo y esto parece ser que a veces es algo que se nos olvida y como refutándonos en esta afirmación de que no es que los principiantes no mejoran por hipertrofia sino por adaptación a la fuerza por sistema nervioso y demás ya no entreno en la hipertrofia porque estoy haciendo un deporte de fuerza no es culturista seas alterófilo es powerlifter no es culturista no tiene que hacer hipertrofia porque su fuerza no va a mejorar dependiendo de ello no estás quedando en el plazo corto estás quedando en el ahora no estás mirando en un futuro la mayoría de principiantes no van a tener un peso acorde a su deporte ni a su altura esto se llama power zone la zona de potencia que todos los deportes tienen no es lo mismo para mí mi power zone en fútbol cuando jugaba que pesaba 75 kilos que en power que peso 94 entonces no es lo mismo tengo que conseguir estar en mi zona de potencia lo más rápido posible dentro de mis capacidades y poco a poco ir mejorando la composición pero tengo que conseguir un peso acorde si quiero llegar a algo eso se consigue con hipertrofia mejor que con grasa por supuesto con lo cual si quiero darle una larga vida deportiva a mi levantador principiante tiene que trabajar hipertrofia y es que me da igual la velocidad con la que vaya a mejorar su fuerza o se adapte porque vaya a entrenarle mucho mejor los factores neurales claro yo pongo un principiante y cada vez le voy subiendo la carga de forma lineal va a adaptarse muchísimo más rápido pero también va a estancarse muchísimo más rápido y quiero pensar siempre a largo plazo entonces esto es como cuando un subjunior sub 18 me viene con la idea de hacer un récord y si le va a dar tiempo en un año y le digo que mejor vamos a por el récord junior aunque tardemos 6 porque al final eso es lo que realmente importa en largo plazo esto es un deporte que por suerte podemos disfrutar durante muchísimo tiempo y que tenemos levantadores máster con 40 años que hacen récord de los open entonces es una suerte increíble no es como la arterofilia o los velocistas que tienen una vida deportiva muchísimo más más corta ¿cómo tengo esto en cuenta? pues con los principiantes trabajo técnica y hipertrofia no le doy importancia a trabajar con cargas altas porque me da igual se va a adaptar muy rápido independientemente de lo que haga entonces voy a aprovechar sus primeros años que normalmente son cuando somos jóvenes y los más prolíferos para conseguir hipertrofia porque tengo un mejor entorno hormonal si me centro en las ganancias de fuerza con cargas altas cuando quiera ganar masa muscular más adelante ya no tengo ese entorno hormonal tan bueno y tan óptimo para generar esa base de masa muscular que vaya a crear mi verdadera power zone como decíamos y que pueda construir fuerza a largo plazo y además me voy dando cuenta como los levantadores que cada vez pesan más son los que tienen una progresión más lineal y constante los que pesan menos se quedan mucho más estancados y al final es una progresión natural como te decía yo empecé con 75 y peso ahora 94 más o menos 93 mi compañero Víctor pesaba también 80 y pico y pesa ahora 108 entonces es una progresión y defendemos eso muchísimo ¿qué pasa con los levantadores más avanzados? se explica que al final la hipertrofia sea lo que vaya a generar ese avance en el entrenamiento porque de nuevo en realidad no son avanzados del todo son intermedios y en los intermedios cuando ya ha exprimido esa habilidad en teoría o esas cargas altas ahora se dan cuenta de que necesitan trabajar hipertrofia porque no han hecho el trabajo previo que deberían haber tenido anteriormente porque si nos fijamos en verdaderos levantadores avanzados podría poner algunos ejemplos nombres y demás Yuri Belkin que es uno de los mejores atletas de la historia del powerlifting ya tiene su powerzone bien establecida ¿vale? no necesita trabajar más hipertrofia ¿vale? y sigue mejorando ¿vale? con lo cual no es realmente el contexto que estábamos hablando estábamos en realidad comparando principiantes con intermedios no con avanzados reales porque cuando una persona ya pesa 140 kilos y pesaba 80 cuando empezó en el powerlifting ya ha ganado toda esa hipertrofia que tenía que ganar y no va a ser capaz de lograr más a esas alturas del partido se centra en la habilidad menuda clase magistral la que corresponde bueno a toda la conversación que hemos tenido y en particular a esta última pregunta y creo que has dejado bien claro que cuando queremos investigar algo y los que nos dedicamos un poco a publicar esos artículos científicos que la hora de la selección de la muestra con la que vamos a trabajar para realizar una investigación pues digamos que ha sido un pequeño tirón de orejas que nos viene a decir que muchas veces sería muy conveniente hablar con realmente practicantes expertos en ese área para poder realizar una selección de la muestra mucho mejor esto no es algo novedoso para mí porque muchísimos deportistas me dicen ese artículo no me vale ese artículo no me vale la verdad es que no me vale ninguno porque yo estoy trabajando con esta muestra que difiere de todo lo demás Rubén Castro te repito ha sido una clase magistral de algo más de una hora muchísimas gracias por concedernos a mí y a todos los oyentes de Radio Audio Feed esta esta hora porque creo que los consejos que se pueden sacar de aquí y las reflexiones que has hecho aportan un valor muy muy alto para todas las personas a las que les guste el powerlifting porque qué mejor que tener a un experto no sólo teórico sino también practicante y con muy buenas marcas porque esto da mucho valor a aquello que dices muchas gracias de verdad por este rato de conversación Rubén muchas gracias a ti Chum y nada muchas gracias también a todo el equipo también de Audio Feed para mí me encanta charlar todo lo que pueda de fuerza estoy como dice Sheiko 20 horas al día pensando en powerlifting para poder llegar a ser lo mejor posible y para poder acercar la fuerza a todo el mundo y que estos canales al final es la forma más rápida más entretenida y que es la mejor forma de poder acercar esto a todo el mundo así que por mi parte un placer cualquiera que tenga cualquier tipo de duda puede escribirme soy muy activo en la red y respondo cualquier tipo de duda o debate sin ningún tipo de problema Rubén Castro 26 así que nada muchísimas gracias dejaremos de todas formas su dirección de Instagram al principio del vídeo aunque si habéis visto el vídeo ya habréis visto su dirección de Instagram y también lo dejaremos en la descripción ya sea formato podcast o en YouTube un abrazo enorme Rubén hasta luego hasta luego chao